Os damos la bienvenida a una semana más a Málaga por los ODS, que es este programa de onda colores de que vamos repasando esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Hoy hacemos un programa un poco especial, hemos salido de nuestro estudio, estamos en la sede de la Asociación Aulaga porque vamos a hablar del objetivo número 13, vamos a hablar de acción por el clima. Ya saben que estos espacios también tenemos que agradecer siempre al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible este espacio. Pero damos ya la bienvenida, o bien ella nos da la bienvenida a su espacio, a Inés Checa, que es presidenta de la Asociación Aulaga. Muy buenas, Inés. Hola, buenos días. Por supuesto la bienvenida a un espacio, aunque sea así, dentro de la ciudad, como nosotros somos una ONG de medio ambiente, os hemos invitado a que os trasladéis a nuestro entorno para reflejar un poco las cosas que realizamos. Bueno, y ya que estamos aquí hablando de este entorno, ¿cómo es este entorno? ¿Qué es está beaucoup moins bien? Es para минимán el centro ciudadano de Cdlernas, en el centro Es un grandazo en el centro ciudadano Cdlernas, que está en el entorno del antiguo cuartel de Cdlernas que ahora mismo es un dinamín famoso. Voy a un立quete cuerpo o conoce que utilice y sea una. Entonces tenemos la sede está dividida en dos partes, una de ella como una de ellas es un estáis observando, es un vivero huerto urbano, porque estamos en un sitio y no podemos plantar directamente. Entonces estáis viendo que hay algunas setas que están, vamos a llamarlas secas. Eso ha sido debido, como todos sabéis, a la pandemia que estamos atravesando. Estuvimos tres meses cerrados y como consecuencia de ello nos tuvimos regal. Vamos, que es un poco, han pasado cosas peores, personas que han fallecido, pero bueno, a nivel nuestro perdimos el vivero y lo estamos volviendo a rehacer y en estos momentos la perspectiva es prepararlo para la primavera. Porque si observáis casi todos, pues no decir todos, salvo la cala, los demás son todos plantas, no flores. Y entonces lo que alegra la primavera es rey, el colorido, la belleza de las flores. Estamos en eso poco a poco, pero bueno, no nos quejamos porque se han perdido cosas más importantes de nosotros haber perdido el vivero. En ese objetivo, uno de los principales, como bien has comentado, trabajamos varios y en concreto vamos a hablar del que me estás comentando. Nosotros, junto con el cambio climático, lo creemos y de hecho se está comprobando que actualmente ahora en Málaga, de acuerdo que Andalucía tiene su periodo de sequía e inundaciones, pero ahora llevamos unos años que es sequía total y entonces nosotros efectuábamos repoblaciones para fomentar lo que es la contaminación, menos contaminación, el aire más limpio, que todos son del objetivo 13. Pero actualmente plantar un árbol y no regarlo es muerta de un sierra. Entonces hemos decidido que este año no hacemos repoblación. Después si observáis nos tiramos semanas con días nublados y sobre todo en Málaga la cápita no llega a llover y así si os vais de paseo por el campo, por los montes de Málaga, la tierra está irritada de la sequedad. Entonces, entre este mismo objetivo, eso es una cosa palpable, que no hace falta sea ambientólogo, ni geógrafo, ni ninguna especialidad de carrera que el ciudadano normal puede observar que cada vez tenemos menos invierno, que las temperaturas son más alta, que sube el nivel del mar, que la contaminación atmosférica, tú vas por la calle y ya no respiras, que antes, como llovía, olía a tierras mojadas, ahora todo eso está dando un cambio abismal y todo eso es motivo de lo que estamos sufriendo del cambio climático. Nosotros sí creemos en el cambio climático. ¿Qué pasa para que la gente no crea en el cambio climático? Bueno, para empezar, los gobiernos son los que no creen, porque en el 2015 fue Naciones Unidas la que declaró o inició los 17 objetivos del desarrollo sostenible, para que las naciones, como sabemos que los políticos, entre comillas, son tan incrédulos, finamente dicho, pues lo que se da es hoy para mañana y no para la siguiente generación. Y entonces, para ir, de alguna forma, introduciendo cambios en los países, sobre todo en los políticos que dirigen esos países. De hecho, en el 2015, y en ellos se fomentaban a todos los países del mundo ahí haciendo cambios, porque se entendía que de golpe nadie iba a cambiar. Pero ya ir efectuando cambios, porque tal y como estamos, estamos viendo los desastres. Cuesta trabajo que los países, porque hay que poner muchas cosas ahí cortando, cosas que están implicadas multinacionales, cosas que es un poco el sistema económico, y todo eso cuesta cambiarlo. ¿Y en qué momento diríamos que estamos en ese Objetivo 13? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo va? Vamos, bajo nuestro punto de vista, vamos dentro, pero no estamos parando. Eso es lo que nos da, que ya recibió algo. Y después las inundaciones que han ido, eso le abre un poco al ciudadano, los ojos, de que algo está pasando. Y sobre todo con esta pandemia, que actualmente seguimos con ella, que eso es para plantearnos muchas cosas, pero la verdad es que el ser humano olvida pronto. Para una cosa es bueno, pero para otra debíamos de ir cambiando un poco el pensamiento. ¿Y qué es lo más urgente para que ese cambio vaya haciéndose realidad? Verá, puede tener ciudadanos mucha fuerza de voluntad, que hay quien la tiene, incluido nosotros, porque nosotros también tenemos el objetivo 4, que es la educación de calidad, que es la que Aulaga fomenta la educación ambiental. ¿Qué hacemos con ese objetivo? Pues impartimos charlas a los colegios, porque el futuro del planeta está en la juventud y en lo mismo. Aún mayor es más difícil cambiarlo. Pero ojo, hay muchos abuelos que están toda la vida haciendo, o no creyendo, como tienen esa pasión con los nietos, los nietos salen, y lo hemos comprobado del colegio en una charla, y le dicen, abuelo, eso no se tira en ese contenedor, hay que reciclar. Y bueno, comento esto, porque un abuelo se dirigió a nosotros, y yo digo, este abuelo no va a dar la carga, porque va a decir que le hemos comido tarro al nieto. Y me dice, tengo que daros las gracias, porque nadie me ha hecho cambiar nada más que mi nieto, y estoy reciclando, porque el nieto le digo, abuelo, lo mismo que tú me enseñas, te digo una cosa por favor, yo te voy a enseñar a reciclar, dice, y claro que no puedo despedir al nieto. Eso nos dio alegría, que cuesta, y sobre todo los mayores, cuesta los cambios. Y por eso nosotros fomentamos la educación ambiental en los colegios, es una forma, y nosotros damos información, no olvidamos a la gente, y cada uno bajo su punto de vista, pero es importante. Pero se debía de reciclar más, y mentalizarnos, por ejemplo, al consumo responsable, que es el objetivo 12, que es la producción y consumo responsable. Y comprarlo también. Tanto que hablamos de paro y todo, en Málaga tenemos la suerte de tener la zona del Guadalonce, que es una gran productora de productos ecológicos. Y ahí hay personas con carreras universitarias que están implicadas en fincas. Y entonces, a más consumo de producción ecológica, se abaratan los costes de la producción ecológica. Y entonces compramos kilómetro cero de cercanía, reducimos la huella ecológica y damos trabajo a los más cercanos. Hay un dicho en el ambiente ecologista que dice, piensa globalmente y actúa localmente. Nosotros pensamos para las campañas internacionales globalmente. Nosotros somos de ámbito andaluz, pero estamos ubicados aquí en Málaga capital. Y entonces pensamos que si nosotros padecemos las cosas negativas del medio ambiente de Málaga, lo que hay que procurar, a pesar de adherirnos a las campañas internacionales, es que Málaga sea más limpia, Málaga sea una ciudad más sostenible y que fomentamos también los transportes públicos. La bicicleta es muy buena, tenemos un clima, que para mí es malo porque no llueve, pero es un clima bueno. Y entonces podemos fomentar el uso de la bicicleta, que de hecho con la pandemia ha subido el uso de ese medio, transporte, y transporte público, y evitamos la contaminación de la ciudad que juega al centro y el coche no. Se tiene que meter en un aparcamiento de cargo porque no es fuerte. Y evitamos los gases contaminantes, eso es un poco la implicación del ciudadano en el objetivo preso. Bueno, y desde vuestra asociación, ¿qué otras temáticas te trae? Porque vosotros no os lo tengo, voy a decir, de aquí en Málaga, ¿cuáles son las frías que te trae a un lado? Bueno, te digo que este año, como lo veis, yo ya soy mayor, y este año hacemos el 23 aniversario. Son una ONG que nos financiamos por las cuotas de socios. Nosotros no es que no nos den subvenciones, es que nos las solicitamos. Y entonces, ahora mismo, que están pasando las ONG por la pandemia un periodo económico bastante negativo, no tienen ingresos, han tenido que devolver sus pensiones porque no se han podido realizar las actividades. Tengo que decir que en ese aspecto, nosotros no hemos sufrido tanto, porque nosotros no tendremos ni nosotros. Lo único que ocurre es que, como estoy viendo en Rivero, y ahora vamos a empezar a retomar, viendo que hay periodos que la pandemia parece que no ataque. Pero íbamos a hacer una exposición en enero, y con el rebrote de Navidad. Pero vamos, no nos quejamos, porque nosotros somos una ONG de voluntarios, y entonces nadie nos marca las pautas. Somos los voluntarios que somos socios y bien mantenemos la paz. Bueno, y ya de allá, también, que viniendo un poco hacia el futuro, porque esto vuelve a ser suministrante hacia el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, por lo que dices, y que todo el mundo está bueno, que no se va a llegar, digamos, al objetivo para el año 2030, o vamos a decir que se llegue a ningún objetivo. Pues, ¿cómo deberían ser, o cómo deberían plantear estos objetivos de cara al futuro, para que funcionaran mejor? Mira, para que el ciudadano se implique más, no solo es la buena voluntad del ciudadano, que hay mucho que la tiene, pero si las administraciones competentes no ponen los recursos, o no creen, si no creen, no van a ninguna normativa, ni ninguna ley para fomentar eso. Entonces, yo le pediría a los políticos, que en vez de pelearse tanto, pensaran que está para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y el problema del cambio climático es muy importante. Ya sé que las pequeñas administraciones no pueden llegar a esos niveles, pero si empezamos desde cada gobierno, y tenemos muchas administraciones, tenemos la autonomía, tenemos las diputaciones, tenemos los ayuntamientos, pues poco a poco, si el ciudadano va viendo que el político también fomenta eso, pero un poco con muy buena voluntad, te pongo un ejemplo simple, el consumo responsable, el fomentar la compra del entorno ex, si después se fomenta que los multinacionales te traiga el aguacate del Perú, eso lleva huellas ecológicas porque viene en avión, y no es cortado de hace un mes de largo, o sea, arrancado o recogido, y entonces, por mucho que quiera el ciudadano, yo por ejemplo te hago, que yo pregunto en el puesto de verduras de donde es el origen, pero poca gente porque me lo ha dicho después, a mi poca gente me pregunta el precio, entonces que hay que ver la carencia económica de cada uno, porque tu no le puedes pedir a una persona que es una familia, que tiene el salario mínimo, que compre provisión ecológica que es un poquito más cara que la aguacate del Perú. Yo no estoy de acuerdo, pero yo entiendo que económicamente esa persona no puede hacer ni a eso. Ese era otro tema que quería tratar, porque siempre parece que este tema del medio ambiente siempre se contraataca un poco con la economía, es que ahora mismo, es que con la economía, ¿cómo nacemos ventable o cómo damos a ver que es rentable esta apuesta para el medio ambiente? Pues mira, muy fácil, lo mismo que, hablo de los gobiernos que fomentan la ayuda, para las empresas, pues también podían fomentar esa ayuda para los agricultores ecológicos. Lo que no es normal es que un agricultor ecológico, en su terreno, no use los productos químicos, y el de al lado sea el que lo usa. Eso al final no es tan económico porque el aire se lleva, porque no hay distancia. Entonces lo lógico es que se fomentara que el que no tiene la producción ecológica, para hacer el cambio, pues se le fomentara que no utilizara productos químicos, para así los dos se benefician. Pero esas cosas están muy difíciles y cuestan mucho, como el tema de que se pierde mucha agua en la agricultura, porque las condiciones de agua cuando llegan en mitad del campo, ahí son las que están rotas por deterioro, y otras que rompen para que su campo tengan agua. Y entonces, como eso cuesta muchísimo hacer una nueva estructura para la producción de los negadíos, se va dejando y hay mucha agua que se pierde. Y ahora eso se plantea en los tiempos como ahora, en sequía, pero cuando no, no se queda el tema. Entonces, hay muchos factores que influyen, y hay mucho que concienciar. Se va haciendo, pero bajo nuestro punto de vista, mucho. Pero bueno, algo se va haciendo. Es un problema que nos está pensando de manera muy global, que es algo que nos han destacado muchos de los colectivos, es como ya eso es, estamos pensando de una manera más global, que hay cosas que tenemos que enviar aquí, que al final van a influir hacia todo el mundo. ¿Cuál es que va a ser un poco la evolución, a nivel un poco del mundo, que ya sé que nos sale un poco de nuestro ámbito? Verá, no es que yo sea muy incrédula, pero ahora con la pandemia, todas estas cosas han quedado relegadas, porque lo primero era el tema sanitario. Se han perdido muchas vidas, las personas que han tenido la COVID y tienen secuelas, y entonces se van las mujeres, y eso estoy de acuerdo. Las personas son los primeros, y hay que. Pero eso también nos tenía que haber dado un planteamiento que van a venir más epidemias. El tiempo está cambiando, en la subida del mar, y sobre todo lo vamos a notar los países del sur, en concreto el sur de Europa, donde estamos nosotros, y aparte escasez de agua, campos áridos, eso es verdad, que eso es el cambio climático. Y entonces, por mucho que nosotros hagamos como ciudadanos, nosotros no tenemos los recursos de ningún país. Vamos, los que pueden disponer un gobierno y los políticos. Bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, en relación con la gente, ¿qué cosas puede hacer? ¿De qué manera puede colaborar? Lo hemos dicho ya varias veces en esta entrevista, que Oblaga vive de estado voluntario, no es voluntario. ¿De qué manera puede la ciudadanía colaborar con Oblaga? Bueno, pues, verás, antes colaboramos bastante, porque nacíamos en talleres, y en el Rivero explicábamos, porque nosotros fomentamos, porque como sabrás, Andalucía es la comunidad más rica en biodiversidad. Y de eso debíamos los andaluces sentirnos ricos. Yo te digo, si esta comunidad fuera de los Pacalales o del País Vasco, esto estaría todo el mundo sabiendo. Pero tenemos dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Y somos pobres muchas cosas, pero en biodiversidad somos inmensamente ricos. Lo que hay es que fomentar esos recursos naturales, y no como ahora, que se están cargando el parque natural de los minerales. Entonces, se están sacando recursos de agua, y estamos dejando el parque natural seco. Entonces eso es una decisión política de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues mira, se está avanzando en el reciclaje en la ciudad. La persona está más ambientalizada. Cada vez vemos a más personas con bolsas de tela como antiguamente, y la eliminación del plástico. Entonces, todas esas cosas las podemos hacer ciudadanos. Ahorro de agua. Pero si todo eso lo hace el ciudadano, y después el derroche de agua en la agricultura, de nada sirve el sacrificio que hagamos nosotros. Porque es una pequeña cosa. Porque la cantidad de litros de agua que es la agricultura no tiene comparación con el agua del uso doméstico de la ciudad. Pero que tiene que ser un compendio de ciudadanos, administraciones públicas, y ir efectuando cambios para mejorar las deficiencias que hay. O sea, es un compendio de todos. Del ciudadano, de la administración, de los gobiernos, y del mundo global. Con esa idea, ese trabajo en conjunto, ese trabajo global, nos vamos a quedarnos a despedir esta entrevista. Le damos las gracias a Inés Checa, que es presidenta de Aulaga, por habernos recibido aquí en este vivero que tiene la asociación aquí en Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a vosotros por darle hoy infusión a nuestra entidad. Y a vosotras, vosotras, os emplastamos a los siguientes programas de Málaga por los OBS, los que seguiremos repasando más objetivos y seguiremos viendo de qué manera podemos contribuir a ese mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.